...que saldrían raspados o deberían de asumirse raspados por lo que estás diciendo, son los que intentan un golpe de estado técnico en el INE. Como lo había adelantado este servidor desde hace ya algunos días, los intereses de Lorenzo Córdoba se siguen moviendo en el INE y hoy que leo la columna dinero de Enrique Galván Ochoa, lo confirmo, mi querido Ricardo, antes de seguir con lo que tenemos en agenda, dame tu opinión. Dice Enrique Galván Ochoa, maquinan golpe de estado en el INE, una maniobra que podría calificarse como golpe de estado técnico está en marcha en el Instituto Nacional Electoral orquestada por el expresidente Lorenzo Córdoba, el PAN y un grupo de consejeros que le son afines. Entre ellos figuran Jaime Rivera, quien llegó al instituto impulsado por el panista Marco Cortés y a quien se ha señalado por sus negocios con partidos políticos por conducto de su encuestadora INDES, Claudia Zavala, la consejera, entre comillas, consentida de Lorenzo, quien ha recibido críticas del presidente López Obrador por su actuación anti 4T, y Carla Humphrey. Desde que renunció el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, seguido por otros funcionarios, quedaron a Cefa las ocho direcciones, funcionan con encargados temporales. Los lorencistas, como los llama el maestro Enrique Galván Ochoa, están tratando de impedir que la nueva presidenta Guadalupe Tadei designe a los titulares, desean colocar a gente de su grupo. No se trata simplemente de una lucha burocrática por el control del organigrama, lo que buscan es desestabilizar el proceso electoral, el más grande de la historia del país, y poner piedras en el camino al triunfo de la candidata Claudia Sheinbaum. De ese tamaño la maquinación en las próximas horas o días, se determinará si el INE sigue siendo dominado por lorencistas y el panismo, o se le permite a la presidenta Tadei designar perfiles que garanticen un proceso electoral democrático y limpio. También dice Enrique Galván Ochoa que a pesar de la liquidación millonaria que recibió, Lorenzo sigue chupando fondos del INE. El representante de Morena en el Instituto, Sergio Gutiérrez Luna, hizo esta denuncia, y cito, algunos consejeros electorales pretenden modificar el presupuesto del INE con la intención de triangular recursos a través de organizaciones no gubernamentales en beneficio de Lorenzo Córdoba, y no lo vamos a permitir. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto con mucha responsabilidad y dotamos de recursos suficientes a este órgano autónomo para llevar a cabo las elecciones. Y es que yo hace algunos días señalaba que han quedado exhibidos los dineros, los millones que en los últimos años se ha entregado a organizaciones incluso extranjeras que podrían estar triangulando recursos con organizaciones no gubernamentales nacionales bajo el pretexto de la observación electoral. Y bueno, pues algunos de estos tecnócratas o los peones, pues ahí andan todavía moviendo la colita en el INE, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, fíjate que sería muy interesante ver el listado, todo el listado de la gente que trabaja en el Instituto Nacional Electoral, porque nosotros también ya habíamos alertado en este mismo espacio que los palafreneros de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Edmundo Jacobo, de Claudio X. González seguían trabajando ahí con perfiles más o menos bajos en el Instituto Nacional Electoral. De tal suerte que esto que plantea Enrique Galván Ochoa es sumamente probable. Quieren ellos tomar el Instituto Nacional Electoral precisamente porque planean ellos un golpe en las elecciones. Y usted dirá, Sevilla, ¿en qué te basas? Me baso en los datos duros. Acuérdese usted que a nosotros nos gusta eso. Recordemos que en 2016, 2017 y 2018 ya se estaba orquestando precisamente la toma del Instituto Nacional Electoral. Nosotros en su momento alertamos también que había un grupo vinculado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad que es precisamente esa organización de la sociedad civil, entre comillas, que fundó Claudio X. González. Y había personajes vinculados a esa organización, pero además personajes vinculados a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín. Personajes que habían trabajado y no solamente colaborado, sino que seguían trabajando en la redacción de ese medio de comunicación o ese medio de desinformación. Entonces siguen trabajando ahí, Vicente. Están ahí pecho tierra y desde luego están funcionando como una suerte de caballo de Troya. Serían los Aquiles de Pacotilla que se metieron en un caballo ahí ramplón al Instituto Nacional Electoral y que ahí están sembrados. Fíjate nada más cómo son las cosas de curiosas, pero que van encadenadas. Edmundo Jacobo escribe hoy precisamente en El Financiero una defensa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y qué casualidad ellos dicen, bueno, nosotros estamos defendiendo a ese tribunal. No es cierto, no están defendiendo a ningún tribunal. La democracia no está en peligro, no está ocurriendo nada de nada. Ahí la democracia está completamente a salvo. ¿Por qué? Porque la propia sociedad civil, la sociedad civil de adeveras, la de a pie, la que camina las calles, la que conoce. Es decir, el pueblo de México está muy politizado y está muy pendiente de tal suerte que si observa una de estas cosas, inmediatamente lo va a denunciar. Y eso es precisamente la función de las redes sociales. Cualquier cosa que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la Suprema Corte, etcétera, la gente se pone a buscar y de inmediatamente le gana la nota a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, ¿es posible que estos personajes se estén preparando, tallándose las manos una incursión al Instituto Nacional Electoral? Por supuesto que sí, son capaces de eso y de más, mi querido Vicente. Y nada más.